Música Música Jajajaja y otra vez soy apago brothers No soy Ahora es un nuevo día Cuales oportunidades Mi nombre es Ernesto Diana pero me puedes llamar Néstor Mi nombre es Madela Hernández pero me puedes decir ¡Bienvenidos a una nueva de Chaventaventú! ¡Sugura y suyo mundo! Estamos acá en Soyapango porque el día de ahora nos hemos tomado la misión de poder almorzar. No en cualquier lugar, ni en un restaurante fino, ni en un restaurante barato, sino que en la calle. Es la calle, señor. Vamos a ir a los lugares. ¿Por qué? Porque sí, nosotros somos calles. Somos nosotros. Somos nosotros porque no, ya que a ustedes les gusta ese tipo de contenido. Estamos ubicados exactamente acá, a la par de la Plaza Soyapango. Donde vamos a ir a comer es un lugar bastante famoso que ya hemos grabado, sí. Pero el día de ahora vamos a probar tortas. Las tortas de Soyapango, viejo, que se encuentran allá como que abajito de la pasarela. Ya se los vamos a enseñar. Aquí siento el olor. ¡Vamos a ver qué está nos va! ¡Así que démosle con todo! Estamos exactamente a la par de la Plaza Soyapango. Y el día de ahora, señores y señoras, vamos a comer en esta parte de acá. Mira. ¿Cuánto tiempo más o menos tengo de 90 por acá? Quiero ver. Hace como un año. Sí, un año. Hace como un año. Bueno, sí vengo desde España, pero poner aquí un pie, después de los 11 años que vi pasando por aquí, ya tenía bastante tiempo. Sí, es cierto que nosotros por este lado trabajábamos por lo que no sabía. La misión va a ser encontrar unas ricas tortas en esta parte de acá. Vamos a almorzar en esta zona y les vamos a mostrar qué tan barato es comer en Soyapango, que esto es una bendición. Uy, ¿te acordás, Manuel? ¿Qué tiempo es aquello donde comprábamos licuados allá? El club del licuado. Es cierto. Con lo cual, mira, debido a eso, nosotros empezamos a engordar. Sí, empezó el engordamiento. Mira, esa zona allí es bastante famosa porque venden tortas, venden almuerzos, venden todo. Hace quizás, sí, como un año, un año y medio, no sé, hicimos un video ahí, vamos. Almorzando, pero igual, o sea, hay cosas que cambian y Soyapango no es la excepción. Exacto. Es por ello que hoy, un año después, volvemos. Así es. Así que nosotros nos vamos a dirigir a esa parte de ahí, a buscar las famosas tortas. Vamos a ver qué están nos van. ¡Ay, brother! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey, qué loco! Bueno, miren. Esta zona de acá, por lo que no sabían, es bastante famosa para que usted venga a comer. Uy, mira. ¡Oh, bebo! Ahí está con ya agar, te acordás de las carnitas. Sí, te acordás de las carnitas que venían. Sí, ahí está la señora todavía, pero... Ahí estás, ahí estás. Buenas. 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 Uy, pero en esta ocasión no vamos a ir ahí. Hoy vamos a ir acá, en esta zona de acá, mira. Aquí. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y ustedes qué tal? Buenas. Pues acá, mire, venimos a comer sus famosas tortas. Está bueno. Claro. Aquí pizza venden, brother, que nos están viendo que dicen tortas mexicanas. Ah, entonces vamos a comer tortas, entonces. Pues sí, mira, pues hay tortas, hay tortas, hay tortas. Y también tiene tortas y hamburguesas también. Y tortas y migas. Miren, tiene alguna, alguna en especial, alguna grande, así chola, no sé. Pues en la pizza doble, no me manda a mi carne con 1,50. 1,50. ¿1,50 vaya la doble? Esa es la más grande. Esa es la hamburguesa. 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 Prácticamente Soyapango es una de las ciudades industriales. Si os quiere decir que en toda esta zona hay fábricas, hay fábricas y hay más fábricas. Entonces toda la gente sale aquí a almorzar. Y aquí está, mirá. Sí, todos estos puestos de acá. Y aquí es para comer rápido y barato, brother. Porque 1,50, ¿víos? Bueno. Más la soda, 2 horas, 2 dólares. Vaya. Muy bien lleno, brother. Muy bien lleno, es cierto. Miren, la vez pasada nosotros nos ubicamos a comer a ese lado de acá, pero fueron carnes. Ninguna vez hemos venido acá a grabar un video de comer tortas. Así que hoy nos vamos a la misión de comer tortas mixtas. Súper baratas, miren, tortas mexicanas de buen gusto. Así que vamos a esperar a que nos hagan las tortas, a ver qué están o cómo las preparan, vamos. Miren, ¿usted cómo se llama? ¿Cómo? Rubí. ¿Rubí? ¿Rubí? ¿A usted le salieron a los 15 años? Sí. Usted era. Ah, ya crecía la rubí, mira. Este, creo que no da la chance ahí de ver cómo preparan las tortas, pues sí. Pues sí, hay que hacer mezques, pues vamos. Hay que hacer mezques, pues vamos. Pero hay que nos avise cuando están haciendo la de nosotros. ¿Y nosotros ya están haciendo? ¿De eso? No. Va, ahí nos avisan todos. De eso vivimos de ser mezques. Sí, hay que ser mezques. Vivimos de ser mezques. No, pues vos, si es que aquí la gente se re busca, mira vos. Hay todo tipo de bebidas, mira. No hay de lo que vos querés. ¿De cuál? Cerveza. No, pero igual, el que quieran le pueden conseguir, va. No, no venden aquí, es prohibido, va. No venden. Ah, mira, punto, a favor. Mira, esto está bueno, va. Porque cualquiera puede pensar que este lugar puede ser cantina, pero no es cantina. No es prohibido vender alcohol, va. Le ponen multa, lo llevan preso. Ya, ya, ya. Está bueno. Yo le estaba haciendo porque yo era el cliente incógnito. Entonces le estaba preguntando a ver si caía en eso, pero sí, está bueno. Sí, está bueno, está bueno. A él no le da miedo que de repente un bus venga y... No va. Ahí va, mira. Ahí viene. No le da miedo que venga un poco y que va. Que se atraviese, o sea, peligroso. Gracias. Bueno, podemos ver ese espécimen tomando agua. Podemos ver que está en su hábitat natural. ¡Callante! 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 Bien venido las famosas tortas viejo. Tortas mexicanas. Buenísimo, mira. Estoy así como gente contento, triste. ¿Por qué? O sea... Bueno, pegarle la primera mordida. Espérate que hay un suscriptor llamado Mario que si yo sé que se está viendo ahorita el video va a decir, de hecho, no pongan timeline. Quiero ver su reacción a la hora de comer. Ahí no está criticando ahí que no nos ponemos las tomas ahí. Ah, dale. Pegar la mordida. Pegar la mordida. Dale, dale. Reparamos aquí la... Dale, dale, dale. ¿Cómo están? Eso dice que quieren ver los suscriptores. ¿Cómo te comen? Buen la torta, si la disfrutas o no. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está, mira. ¿Cómo uno no va a almorzar? Pues aquí en Sollapango con esta maravilla. Mira, así que señor, pues doctor, hágame usted el favor de dejar unas tomas. Pegarle una mordida. Suscriptor, vele una mordida, va. Ah, ya le pegó, ya le pegó. Otra mordidita. Ah, ya otra. Mirado, mirado, mirado. Como que son enfermos, espérate. Si no se ve, me jodan. Mira, como que es loco. Así que el productor, hágame el favor de dejar unas tomas ahí provocadoras a esta rica torta. Bueno, ahora sí vamos a comer después de esas tomas provocadoras de la torta. Ahí sí vamos a comer, vamos a proceder a comer. No les dejamos el time-lap porque, pues, no sé, se va a descargar la cámara y también, pues. Lo que pasa es que a veces el sucultor quiere que grabemos todo lo que comemos, pero también nosotros queremos disfrutar. Sí, para que les dé ahí envidia, va. Para que les dé envidia. Ah, le da la cebollita, eh. Cebollita con chile. Y curtido, ves, va. Mmm, después, va. Después esperaste que va a agarrar turbo. Después va a agarrar turbo. Vamos a andar caminando más rápido. Ahora sí que nosotros vamos a comer a ver cómo quedamos después de estas ricas tortas, viejo. Vaya cosa. Y eso fue. No fue ni testigo para Manuela esa torta. Es decir, sos un ogro, viejo. Es decir, sos un ogro. Mira, te acabaste toda la torta. Yo también, miren. Mira, ha estado bastante riquísimo. Puede almorzar. Creo que fue una buena opción. Pudiera almorzar acá en Sollapán, viejo. Y sobre todo, que consumas. Mira, aguita. Ay, como que te están pagando, le haces. Es que nos patrocinara o algo de... No tomes otra cosa. Toma. Toma. Agua. No tomes otra cosa. Toma. Agua. Como yo lo hago. Uy, aquí. No, definitivamente todas las marcas te van a... ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! Todas las marcas te van a buscar, bro. En serio, todas las marcas. No, bebé, mira, no vas a poder... No, mira, no vas a poder con tantas marcas. Ya, ya, ya. Ese es un modelo, definitivamente. Mire, por cierto, hace la invitación a que si quieres suscribir a este canal, hágalo. Si eres primera vez que nos ves acá en este canal, suscríbete ahí. Ahí a la parte de este lado. Abajito. De este lado. No, de este. De este. Donde sea. Pero ahí aparece la campanita y dale ahí tres veces hasta donde dice recibir todas las notificaciones para que cada vez que subimos un video... Así es. Así que suscríbanse a este canal para estar pendiente de toda la aventura que estamos haciendo. Comenten qué otro video les gustaría o qué ideas más locas les gustaría que hiciéramos. Primero venimos a almorzar aquí a Sollamán. Un lugar bastante famoso acá. De que está enfrente de Walmart. A ver, comenten si usted se ha comido carne. Y si usted también vio el video que hicimos allá comiendo carne, también coméntenlo. A ver si usted lo vio. Si es de suscriptores antiguos. Si es así, pues muchas gracias por venir a este canal. Y nosotros pues ya nos vamos despidiendo. El precio de esta torta. Aquí está miren. Es de 1.50. Ahí está miren. Torta mixta 1.50. La gaseosa vale 2 horas. O sea, te sale en total 2 dólares. Con 2 dólares al almorzar. Cuando damos 2 pesos, lo puedes minimizar. Te dejo una torta de 1 dólar. Porque esta dólar. Y una sola de 2 horas. 1.50 entonces. Uy, si de 1.50 también. Si bien. Si bien. Si no, no. Está bien. Si hay un montón de cosas. Así que en esta zona de acá. Te puede dar una diversidad de comida. Así que comenta que eso está comido en esta zona de acá. Y tenemos acá a Rubí que es la dueña del negocio. Entonces haga la invitación a los suscriptores que venga para acá. Bueno, pues. Se le invita a acá a Buen gusto. Que venga acá. Comence la torta. Disfrutar la pieza. La frente de forma. Gracias a mucho. A la frente de la mesa de contenidos. Ok. De celeste. Ah, buen dato ese va. Está de celeste la mesa. Para que se sienta. Se llama el Buen gusto va. El Buen gusto va. El Buen gusto. El Buen gusto. El Buen gusto. El Buen gusto. Ella la va a tener. Ella cocina ya la que. La que tiene. Está bien. Está bien. Así que si quieren visitarlo. Ahí está la invitación. A que se vengan más. Y que vean que vienen de parte de nosotros. Los de chavetado. Y le va a poner. Una cucharada de guacate más. Sí. Le pone una cucharada de guacate más. Una cucharada de guacate más. Una cucharada de guacate más. Cabal. Bueno. Y nosotros nos despedimos. Gracias, venga. Un placer. Cuídense. Bueno, miren. Ya ven. Entonces toda esta zona acá. Es que usted se va a encontrar. Pues. Torta. Miren. Pues. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. ¿Cierto? Yo quiero comprar un cable. ¿Cierto? ¿Tienes cable para iPhone? Ay, calmate. Sirena. Ay, calmate. Para iPhone. No, es que se me arruinó el cable. El rico siempre humillando al pobre. No, se me arruinó el cable. No, se me arruinó el cable. Gracias, venga. Calmate, sirena. Tengo un problema. Tengo un problema que con el teléfono se me estaba arruinando el cable. Pero aquí ya tengo. Mira. Este es el teléfono. Es una parte de aquí de la zona de comercio de acá en Soyapango. Mira. Aquí vas a encontrar peluches. Vas a encontrar cosas para el celular. De todo. Y ahí, mira. Vas a tener la pasarela para Plazamundo. Mira. Sí, está la famosa pasarela ahí en Plazamundo. En diciembre que se llena bien. Sí, es cierto. Aquí ni puedes caminar. Ni puedes caminar en diciembre, viejo. Todo esto. Ah, se pone bonito. Lo importante aquí en Soyapango es que ahí está la seguridad. Ahí está el policía. Ah, sí. Ahí está la policía. No, la verdad es que está bueno porque vean acá. O sea, todo el cabal. Toda esta zona acá. Vos te venís y venís a comer tortas. Aquí lleva cosas de los teléfonos. Y mira, te dejan ahí el transporte público. Te dejan ahí. Mira, mi cabalito. Te dejan ahí, ¿ves? Sí, mira. Te dejan acá. Mira, ahí está el policía. Está todo acá. La verdad es que está bueno para que ustedes venga de pronto acá. A querer, pues, almorzar. A ver algo en teléfono. Y los que son de Soyapango, pues, ustedes van a conocer a esta zona de acá. Y por las personas que antes eran de Soyapango y viven, quizás, en otro país, les va a traer recuerdos a toda esta pasarela. Sí, ahí les va a traer recuerdos. Ahí está. Mira la pasarela. Ven Soyapango, ¿ves? Es la 31. Es la 31, ¿eh? ¿Ves? Ahí está. Apartate vos, que... Y este fue un video más de los de Chavetel. Espero que te haya gustado. Así como a mí me gustó venir acá y almorzar en Soyapango. Esto estuvo uva. Esto estuvo bueno, la torta de Soyapango. Así que si les gustó el video, vamos a saber con tu like, con tu comentario, pues, allá abajo. Suscríbanse al canal. Activen las notificaciones. Porque el contenido calle está muy bueno en este canal. La verdad. El contenido callejero. El contenido callejero. Así que dejen su like, dejen su comentario. Si este video llega a una buena cantidad de like, vamos a hacer en otro tipo de lugares. A ver, nosotros pues somos de las zonas de acá, pero podemos ir a otras zonas. Que ustedes dejen en los comentarios. Ah, que comenten ahí a dónde quieren que vayamos ahí a grabarles. La comida. Exactamente. La ropa. Los celulares. Exacto. Todo, todo. Así que desde acá es Soyapango. Ya con una... Bueno, con una torta mixta aquí en el estómago. Les decimos, nos vemos en la próxima de Chavetel Ventura. Los celulares. ¡Vamos! ¡Vamos! de un carretto.